Soy el putrillo señor, es hijo del gran garañón Por eso es que mis canciones me doy todo el corazón Soy el putrillo señor, es hijo del gran garaje Pero en tus ojos, hace muy buen juego Con tus labios, ojos Sabes, yo no iba a acercarme Pero a tu sonrisa, ¿quién podría negarse? No quiero que pienses que no pienso que enemigo Ya salí contigo, cantarte de besos Aunque la cintura no pronto nos lo hacemos El intento Tampoco quiero que te imagines Que tú y yo vamos a vernos escogidos Como cantos Porque no soy besos y además No sé si puedas Pasar un rato Nunca vayas a acercar a ella y a la vida Nos junto con un talento este momento Porque temo decirte bonita Que estarás en el colegio No quiero que pienses que yo pienso que de aquí voy a salir contigo Tampoco que te besos Aunque en el cintura no pronto nos lo hacemos El intento Tampoco quiero que me imagines Que tú y yo vamos a vernos escondidas Como granos Porque no soy beso y además No sé si puedas Pasar un rato Nunca vayas a acercar a ella y a la vida Nunca vayas a acercar a ella y a la vida